Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Venta, igual, gira El vaso, gira, gira El mili, siga, siga El peca, gira, gira No hay ni que se delira El puta, gira, gira Quiere de montarse encima Quiere de montarse encima Si quiere sentirse como No le hace sentir su tren La lleva al baile confiado Flashando party 100 Largaste mucho los de 100 Y creo que no te fue tan bien Fiela mirando a este pibe en el barrio bajo Que vino hasta la joda en el tren Tiene dueño y transporte Tengo visa, pasaporte No tengo otra cosa que no sea mi porte Que no sea mi porte Mejor que se comporte Mejor que se comporte Quiero ver que esconde Quiero ver que esconde Mejor que su chica Se comporte Poca le collas Está terrible Me tiene mirándola Ese escote va a explotar Ese escote va a explotar No me hago cargo de lo que a ella le vaya a pasar Ese escote me tiene mal Me anda buscando ponerle un cosal Guarda que si se te escapa el ganado A un otro vago la puede saquear Baila arriba de la barra Mientras en la mía Sin abandonar su lugar No me pegue la mirada Que el que se le fue a la villa Nunca volvió sin robar Sin faltar si la dejo sole So sexy me mato solo con un hola Sigo muy flexi montado en la ola La murió el novio ya no le da bola Bola, gira, 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 gira Quiere montarse encima Quiere montarse encima Sigue su escote lo sabe menear Está con su novio y quiere mirar Si la deja sola no pienso fallar No, 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 no pienso fallar Sigue su escote lo sabe menear Está con su novio y quiere mirar Si la deja sola no pienso fallar No, 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 no pienso fallar Lo que gira se vende Dice la mala lengua que el arma aprende Precisión del lente Buscamos plata teniendo oro en los dientes Porque se siente Que tu chica te esté abrazando Y me mire de frente No me funda Quiere que le haga lo que no le hiciste Nunca para siempre Quiere sentirse como No la hace sentir su men Está sentada preparo Agua bendita dice amén Venga mamita A mi solo me importa usted Calmo su se Calmo su se An fellah Si, por favor Ramón su se Calmo su se Calmo su se En nueve Gracias por ver el video.